Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hace un tiempo hicimos una serie de programas sobre enfermedades genéticas llamadas raras o poco comunes. Y bien, la cantidad de mensajes, cartas, comunicaciones que recibimos por todas las vías posibles nos desbordó, superó todas nuestras expectativas. Cientos de correos, mensajes en la página de Facebook, pero sobre todo la mayoría era pidiendo información concreta sobre otras enfermedades de origen genético, digamos poco comunes o poco conocidas. ¿Y qué nos pasó? Pues bien, que esa para nosotros primero es nuestra mayor satisfacción, que nuestros accionistas, como cariñosamente la llamamos, interactúen con el programa. Nos dirigimos a los invitados y les preguntamos, miren la cantidad de preguntas que tenemos, estarían de ustedes de acuerdo en algunas, no hay tiempo para todas, son cientos, repito, cientos lo que recibimos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en regresar y hacer uno o dos programas nuevos respondiendo preguntas de nuestros televidentes o como cariñosamente la llamamos, accionistas? Y por supuesto, como esperábamos, los dos queridos invitados dijeron que sí, y hoy están conmigo en el estudio cumpliendo con ustedes los accionistas. Los presento, tengo aquí al doctor Javier Sánchez, doctor en ciencias, Javier Sánchez del Instituto de Neurología y Neurocirugía, porque son las dos cosas, los neurocirujanos y los neurólogos. Que después, si no se menciona uno, se pone bravo, con razón, que son dos especialidades. Y también con nosotros el doctor Héctor Vera, quien es director del SIREN, el nombre completo del SIREN, ¿cómo es? Centro Internacional de Restauración Neurológica. SIREN, Centro Internacional de Restauración Neurológica. Muchísimas gracias por acceder, bienvenidos de nuevo al programa. ¿Qué les propongo a ustedes y a los amigos televidentes? Vamos a hacer lo siguiente, hemos escogido algunas, repito, de las cientos de preguntas, las vamos poniendo en pantalla y ustedes las responden indistintamente, el que quiera o los dos, como ustedes consideren. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, pedagógicamente puestos de acuerdo, nos vamos a la primera de estas preguntas de hoy hechas por ustedes. Entonces, aquí está, está la envía Odaidis Marante Maldonado, dice, muchas gracias por atender nuestras peticiones. Notamos mucha similitud en algunos síntomas con otras enfermedades como la que trataron en el programa anterior, se refiere a los programas que hicimos hace un tiempo. Por favor, sería posible aclarar las diferencias que existen entre estas enfermedades, pues los pacientes tienden a confundirse. Un millón de gracias por la atención y saludos a todo el equipo de trabajo. Bueno, aquí está la primera, ¿quién empieza? ¿Usted? Adelante, doctor Javier. Bien, Taladri, muy buena la pregunta. En primer lugar, hablamos en programas anteriores sobre la miastenia gravis, una enfermedad de base inmunológica que dañaba la unión neuromuscular. Aquí, en este caso, se refieren al síndrome también de Guilain-Barré, que se puede confundir con la miastenia gravis. Son dos cosas completamente diferentes, aunque ambas tienen la misma base inmunológica. Síndrome de Landry-Guilain-Barré-Stroll, descrito por primera vez en 1834. Posteriormente, hicieron aportes por Landry en la paralisia ascendente que dañaba la musculatura respiratoria, y por Guilain-Barré posteriormente. Se quedó como síndrome, porque es un conjunto de síntomas y signos provocados por diferentes causas. El síndrome de Guilain-Barré es una polirradiculoneuropatía. ¿Qué significa esto? Es una afectación en el sistema nervioso periférico, donde se dañan nuestras raíces, nuestros nervios periféricos están afectados, y se produce por un fenómeno de base inmunológica. Clasifica como una poliradiculoneuropatía adquirida con una base inmunológica. Es una polirradiculoneuropatía aguda, es decir, ocurre en poco tiempo. Su desplazamiento en la fase de evolución es aproximadamente de 3 a 4 semanas. Esto es muy importante, una polirradiculoneuropatía aguda, pero potencialmente mortal, que puede llevar al paciente a una parálisis ascendente y a una toma de la musculatura respiratoria, de la afonación, de la deglución, incluso llevarlo al éxito letaliz, si no se diagnostica precozmente y se trata oportunamente. Este síndrome de Guilain-Barré, con un tratamiento adecuado, evidentemente la respuesta es espectacular en el paciente y podemos rescatarlo de los brazos de la muerte. Por tanto, el diagnóstico precoz del mismo es importante. Pero, ¿cómo alguien puede pensar que tiene algo y concurrir a un especialista? Exacto. ¿Qué puede notar alguien que no sea especialista? Vamos a usar la palabra. Lo más importante en este síndrome es la deficiencia motriz. Aunque comienza la clínica del mismo con parestesias en los miembros inferiores, pero posteriormente comienza una debilidad muscular disto proximal, es decir, del pie hacia arriba. El paciente no puede hacer la dosiflexión del pie, no puede levantar la pierna. En pocas horas o en días, esta debilidad va aumentando y ascendiendo, tomando el miembro inferior, el tren inferior, la clásica, la forma clásica, y posteriormente asciende sobre tronco. Puede incluso llegar a tomar los músculos de la ventilación y comprometer la vida del paciente. Es una deficiencia motriz aguda, un defecto motor importante, progresivo, en el curso de horas o días que puede invalidar al paciente. Y el paciente existe totalmente consciente a este cubado. Además de las parestesias, que son sensitivas, pueden ocurrir también dolores radiculares en la región lumbosacra. Dice que era una polirradicula de neuropatía. La inflamación también daña las raíces y, por tanto, puede haber dolor también en la región lumbosacra. Pero lo importante es la deficiencia motriz, en la cual los reflejos, como es un daño en el sistema nervioso periférico, disminuyen o quedan abolidos completamente. Esto es típico del síndrome de Guilain-Barré. Deficiencia motriz aguda, imposibilidad para la marcha, para realizar la actividad motora. Es un ser humano que hasta ayer estaba normal y hoy no puede hacer la dosiflexión del pie, no puede mover bien las piernas, no puede caminar adecuadamente. Y nota que esto va en progresión, va en ascenso. De ahí la tan temida parálisis ascendente descrita por Landry, en este caso en que puede comprometer la musculatura de la ventilación. Esta es la forma clásica del síndrome, de la forma en que debuta en más de un 80% de los seres humanos. Pero hay variantes clínicas del Guilain-Barré que son, por suerte, menos típicas y más difíciles de reconocer, como es el síndrome de Miller-Fitch, que cursa con toma de la musculatura ocular, con ataxia, con arreflexia total. Otra que comienza por los miembros superiores en vez de por los miembros inferiores. Esta es más peligrosa porque toma la musculatura, la región cervical, de donde sale precisamente el nervio más importante que inerva, al músculo más importante de la ventilación, que es el diafragma nerviofrénico, y puede comprometer la ventilación del paciente. Ahora, la causa de esto. ¿Esto es una enfermedad que ya viene en el código genético y en algún momento de la vida le va a pasar a la persona o tiene una causa de que se adquiere de alguna vida? Exacto. Es una polirradiculoneuropatía adquirida. No es de base hereditaria. Están las neuropatías hereditarias y las neuropatías adquiridas. El Guilain-Barré es una polirradiculoneuropatía adquirida de base inmunológica. Y lo interesante, taladrín, es que se produce por un fenómeno inmunológico de reacción cruzada. Casi siempre existe el antecedente en el mes anterior a debutar el síndrome del paciente en las tres o cuatro semanas antes de un proceso infeccioso, más frecuentemente respiratorio o digestivo, que es el desencadenante de la respuesta inmunológica anómala. Se han invocado múltiples gérmenes en esto. El campilovarte yayuna, el número uno, el herpes simple, los arbovirus también, como por ejemplo el chikungunya, el zika, la fiebre amarilla, el dengue, que pueden también desencadenar un síndrome de Guilain-Barré. Entra este microorganismo a nuestro organismo, le creamos una respuesta inmunológica al mismo. Esa respuesta inmune tiene fallas y puede reconocer en el nervio periférico, en la mielina, el mismo agresor que entró tiempo atrás y crear el anticuerpo contra nuestra propia mielina, contra el sistema nervioso periférico. La célula de Schwann forma esta mielina y queda dañada, se inflama, se daña. Es decir, es un fenómeno inmunológico cruzado en el cual hubo el antecedente de una infección anterior y producto de este fenómeno inmunológico se ha creado anticuerpo contra el sistema nervioso periférico. En el 70% y más en las series se recoge este antecedente de un proceso infeccioso o un proceso digestivo que ha sido el detonante de que aparezca el síndrome de Guilain-Barré. Fíjate, taladrín, que digo síndrome y no enfermedad, no le leo a lo nosológico de enfermedad, sino lo dejo como síndrome como tal porque obedece a múltiples causas. Esto es muy importante, es decir, es una falla inmunológica y la diana va a ser el sistema nervioso periférico, la mielina. ¿Qué cosa es la mielina? Nuestro sistema nervioso periférico, para que se entienda mejor, es como si fueran cables que llevan esta información desde nuestra parte central, sistema nervioso central, hasta los efectores finales, por ejemplo, músculo. Al dañarse este nervio, en este caso, el forro que tiene, como si fuera un cable, un forro que es la mielina, que es un aislante formada por el fingolípidos, que lo que hace es que la conducción sea más rápida o menos rápida si tiene menos mielina la fibra, se daña, se daña la mielina del sistema nervioso periférico, incluso hay variantes del Guilain-Barré en la cual se puede dañar también el axón. Esta es una forma que evoluciona más torpe. Pero se crean anticuerpos contra el sistema nervioso periférico producto de un fenómeno inmunológico anterior, una reacción cruzada por mimetismo y un error realmente en nuestro código inmunológico que al final termina dañando el nervioso periférico. A ver si lo entendí. Evalúeme como profesor que usted es. Se adquiere desde el exterior. Puede ser, no sé, un mosquito, una indigestión. Una infección viral, una infección bacteriana. Una infección viral se adquiere. Ahora, por lo que yo le entendí, tiene que haber un problema inmunológico en quien lo adquiere. No a todo el mundo le pasa lo mismo. Exacto. O sea, son gente que tienen problemas en el sistema inmunológico. Algo ocurre en el fenómeno inmunológico, por eso no todo el mundo sufre un Guilain-Barré, en el cual realmente ocurre una reacción anómala y se ataca a estructuras propias de nuestro organismo como es la mielina. Sí, pero a ver si lo entendí. Una gente que tenga un sistema inmunológico en buen estado, no le sucede eso. Lo más probable es que esto no ocurra, si está protegido frente a esto. Esto, desde el punto de vista inmunológico, no tenemos todos los datos, para decirlo, para cada germen. Pero un sistema inmune fuerte, lo más probable es que no ocurra un Guilain-Barré. ¿Usted quería decir algo, doctor? Tiene que haber una susceptibilidad a desarrollarla, como es prácticamente todas las enfermedades, esta naturaleza inmune cruzada, ¿no? Tiene que haber una susceptibilidad, porque todos los que nos exponen al psique, al sucunguia, a los procesos digestivos, no desarrollan, como usted decía, Guilain-Barré. Tiene que tener alguna predisposición genética para padecer el proceso. O predisposición genética, o que el sistema inmunológico tiene algún fallito. Exacto. Después del sistema nervioso taladriz, el sistema inmune es el más difícil para nosotros. La última pregunta siempre va a ser el sistema nervioso, pero antes que esté el sistema inmune, con muchas todavía zonas oscuras que no tenemos claras. Y realmente, a partir de ahí, parte este fenómeno. Yo le voy a hacer una pregunta a los dos, que me parece que puede ser válida para todo esto que vamos a hacer esta o estas dos semanas, de acuerdo a lo que nos alcance el tiempo. El sistema inmunológico, ¿qué consejo le dan a ustedes, a quienes nos están viendo en pantalla ahora? ¿Hay algo que podamos hacer los no especialistas, los que no tenemos información médica especializada con nuestro sistema inmunológico para que esté bien? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Tomar algo, hacer algo? ¿Qué se le ocurre? A ver, estos sistemas inmunes... Digo como prevención, porque digo, yo no tengo nada, pero quiero reforzar mi sistema inmunológico para protegerme, por ejemplo, de esto que usted acaba de describir. ¿Hay algo que se puede hacer que ustedes recomienden? Es importante, Dalarid, el sistema inmune, que son nuestras defensas, gracias a eso vivimos, existimos y nos desarrollamos. Desde que el óvulo espermatozoide se une, que los genes ya se aparean, los cromosomas y los genes quedan ya establecidos como tal, ¿quién va a formar cada tejido? Todos se presentan al sistema inmune, todas las proteínas de nuestro organismo, todos los constituyentes, diciéndole, acuérdate de mí, recuérdame cuando estés en tu reino, yo soy tuyo, no me crees nunca que anticuerpos o rechazos frente a mí, yo soy parte tuya. Al parecer un fenómeno de fallo a este nivel es el que crea estas reacciones cruzadas en este tipo de síndromes, por ejemplo, y en otras enfermedades también, en muchas otras enfermedades de base inmunológica. ¿Y no hay pastillas o vacunas para mejorar el sistema inmunológico aunque uno no tenga problemas? Hábito de vida saludable, hábito de vida saludable, es la primera premisa para un sistema inmunocompetente, hábito de vida saludable. ¿A qué nos referimos con esto? La alimentación adecuada, una alimentación balanceada que equilibre los carbohidratos, las proteínas, los minerales, exactamente una dieta balanceada. Lo otro muy importante que se recomienda para un sistema inmunocompetente es hacer ejercicio físico, mantenerse un régimen de ejercicio físico. El ejercicio físico tiene dos bondades, una que a la vez que usted está haciendo ejercicio se están liberando una serie de sustancias que le mejoran el funcionamiento de su cuerpo, pero también es una vía de hoy, muchas personas lo utilizan para liberar todo el estrés que provoca la propia sociedad, el trabajo. Eso está comprobado, perdón, doctor, que si usted hace ejercicio físico, libera estrés, baja estrés. Sí, 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 eso está comprobado. Eso es ciencia constituida. Incluso las personas que hacen ejercicio tienen mejor forma de enfrentamiento ante las situaciones, ante los problemas. Eso es ciencia constituida. Y lo otro muy importante, el estado emocional. Sabemos que cuando nos deprimimos, disminuye el sistema inmunológico, porque el organismo es un todo. No podemos dividirnos, nosotros lo dividimos académicamente para estudiar, para hacernos especialistas, pero el organismo funciona como un todo. Usted tiene un sistema inmune competente y usted tiene un equilibrio emocional, usted tiene una función cardiovascular adecuada, todo eso debe funcionar como un todo para lograr eso. Por eso, para mantener un sistema competente, hábito de vida saludable. Aquí hace muchos años hice un programa, si mal no recuerdo, participó el profesor Selman, que había escrito un pequeño folletico. Creo que la esencia era el sistema inmunológico escucha. ¿Qué quiere decir eso? Y estoy haciendo memoria ahora. El tema que debatimos en aquella ocasión era si un fenómeno no biológico se puede convertir en algo biológico dentro del cuerpo. O sea, un fenómeno no material, como puede ser el estrés, la depresión, puede convertirse de pronto en algo. Entonces surgió aquella frase, el sistema inmunológico escucha. ¿Qué quiere decir eso? Digo, no sé si ustedes han oído la frase. Yo después la he oído en varios lados. Que el sistema inmunológico escucha y el doctor acaba de decir que si usted está deprimido, el sistema inmunológico baja. Exacto. La relación entre el sistema nervioso y inmunológico es increíble, Taradín. ¿Por qué nos deprimimos? Todo partió de un fenómeno social, por ejemplo, una depresión que usted tiene. Sin embargo, el sistema inmune desciende. Es decir, nuestras defensas, en este caso, son más vulnerables. Es la relación mágica que existe entre el sistema nervioso y el sistema inmune, que van de la mano y que aún no hemos desentrañado todos sus misterios. Por otro lado, es cierto que la base de una buena salud es una buena alimentación. Y el ejercicio físico, la base real, es que aumenta las endorfinas en el sistema nervioso. Y aumenta también factores importantes, incluso hasta decrecimiento de sinapsis neuronales. Por eso es tan importante la práctica de ejercicio diario. Mire que a mí me han, a alguna gente no le gusta que yo haga esto que voy a hacer, endorfinas y sinapsis cerebrales. Ese es el pan de ustedes de cada día. Ustedes hablan de eso, como acá los camaroros hablan, nos vamos por fe, o por disolvencia, o por corte, cómo hacemos, que es el lenguaje de cada cual. Pero es que yo me pongo en el lugar del que está al lado de allá, en la casa, y dice, endorfinas. Y puede que sea un matemático brillante. Y a lo mejor no sabe lo que es una endorfina. O un, o un, no sé, o un literato, un gran poeta, y a lo mejor no sé, sinapsis. A ver. Sinapsis es la unión entre nuestras neuronas. Las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas. Las sinapsis eléctricas es cuando las neuronas se tocan unas a otras y se transmiten, en este caso, sus potenciales. Y la química es cuando hay una distancia entre una neurona y otra, pero hay neurotransmisores que transmiten ese impulso. Ese descubrimiento lo hizo Santiago Ramón y Cajal. Fue premio Nobel en 1906, compartido con Camilo Golgi, porque utilizó las tinciones de este para descubrir lo que él llamaba el beso neuronal. Se pegaban dos neuronas pero no se unían y sin embargo había comunicación entre ambas y era a través de los neurotransmisores. Es una salvedad histórica. Los hermanos Valdés en este programa han explicado eso bastantes veces, pero yo creo que no es ocioso e incluso se habló de, porque cuando uno entra al centro de neurociencia creo que hay una, una imagen de Ramón y Cajal, ahí cuando uno entra en el lobby si mal no recuerdo y ellos lo han explicado pero yo creo que ayuda a entender un poco. Exacto. Y me refería a las sinensis a la parte química y eléctrica y en este caso y química y al igual que las endorfinas que son sustancias de estados placenteros en nuestro organismo que nos ayudan también a sentirnos mejor. Esto levanta el sistema inmune. La alimentación es clave porque hay sustancias que no podemos sintetizar nosotros, aminoácidos esenciales, lípidos esenciales, vitaminas, sales, minerales que tenemos que tomar de la dieta y que necesita el sistema inmune también para defenderse, para formar las inmunologulinas, etcétera y nos hace más fuerte. Por eso la buena alimentación es la base de una buena salud. Y por otro lado una persona es lo que come, como y cuando lo come. Además de esto la práctica de ejercicio ayuda y por supuesto taladrique es importante en el estrés. Realmente se habla tanto de estrés y que nos afecta y que nos golpea pero realmente el estrés no es más que nuestra capacidad de adaptarnos y de defendernos frente al medio. Aquel individuo que sea más adaptable y más capaz en ese sentido de adaptarse a las circunstancias sobrevive mejor y es menos estresado. ¿En Cuba qué nivel de incidencia tiene esto? Si se ha algún dato o una idea más o menos. De 2 a 5 por cada 100.000 habitantes. ¿De 2 a 5 casos cada 100.000? O sea, es bajo, ¿no? Relativamente. En periodos en que ha habido epidemias importantes virales recordemos por ejemplo en 1980 72 y 80 el dengue, ¿recuerdas? El profesor Estrada brillante neurólogo padre de la neurología cubana Estrada el profesor hoy el instituto lleva su nombre identificó esto muy bien estudió cientos de pacientes en un brote que hubo de Guillain-Barré posterior a esta infección lo hemos visto también posterior a determinados epidemias a determinados arbovirus donde han aparecido posteriormente un pico de alza de Guillain-Barré asociado con estos fenómenos ¿Por qué sistema inmunológico? Exacto frente a estas infecciones puede desencadenar este fenómeno de base inmunológica por tanto taladrí es importante porque con tratamiento oportuno salvamos la vida del paciente incluso hemos ventilado en mi experiencia tengo más de 100 pacientes con Guillain-Barré ventilado y que recuerde solamente 4 fallecidos es decir un 3 punto y pico por ciento de los fallecidos nuestros lo que quiere decir que logras regresar a la vida a estos seres humanos y librarlos en este caso de los brazos de la muerte porque como dije anteriormente esta parálisis ascendente puede tomar la musculatura la ventilación y llevar al paciente a leícitos letales bueno fíjense que hemos respondido una sola pregunta para que ustedes vean que nivel de conocimiento y experiencia hay concentrado aquí yo les propongo si no hay nada nuevo pasar a la más pasar a la segunda ¿están de acuerdo? bueno entonces nos vamos a la pantalla y pasamos a la segunda pregunta dice necesitamos información sobre el síndrome del escribano bueno síndrome del escribano ese yo si no lo había oído Guillain-Barré si pero ese no lo había oído entonces a ver quien responde usted doctor a ver vamos a explicar es una enfermedad muy interesante interesante porque se conoce desde mucho digamos que fue descrita en el siglo XIX cuando se empezó a hablar de estas personas que padecían de este de este mal a la consulta llegaban los determinados pacientes que decían que cuando escribían empezaba a deteriorarse su letra perdían la habilidad para escribir y eran personas que habían estado escribiendo durante muchos años como no encontraban ninguna alteración física en la mano es decir ningún atrapamiento de nervios no encontraban ningún proceso inflamatorio de las articulaciones al principio se pensó que era incluso se le llamó neurosis aludiendo a que podían ser pacientes histéricos que estaban no disimulando pero sí manifestando una un síntoma físico de algo psicológico que ellos presentaban y decía al inicio que era muy interesante porque no fue hasta la década del 80 en que dos neurologos describen este síndrome de escribano también se le conoce como el calambre del escritor la describen y encuentran que la alteración que ellos veían a nivel de la mano ocurría por una alteración del sistema nervioso y ese síntoma le llamaron distonía de la mano luego empezaron entonces a asociarse una serie de pacientes en que ya no solo hacían la actividad de escribir las mecanógrafas también acudían a ver al neurologo porque decían que ya no podían hacer esto después empezaron los músicos a describirse este mismo proceso en músicos un guitarrista que llevaba muchos años tocando de pronto notaba que en una de sus manos había una dificultad que sus dedos se engarrotaban y que no le salía la melodía lo mismo sucedía con un percusionista un violinista un pianista y todas estas condiciones entonces se acordó por consenso llamarse distonía porque en realidad lo que ocurre es una distonía que ahora voy a explicar ocupacional y lo que se sabe es que determinados individuos en los cuales realizan una actividad mantenida sistemática exacta siempre de una de sus manos ocurre en un momento determinado una contracción una dificultad y pierde la habilidad para desarrollar ese proceso lo hemos visto tenemos músicos algunos deportistas y algunas otras profesiones también como relojero etcétera en las cuales tienen que prácticamente abandonar el oficio porque esta dificultad o esta pérdida de habilidades no la dejan hacer la actividad que ellos durante muchos años estaban acostumbrados a hacer se definió que era una distonía como un movimiento involuntario es decir forma parte de las enfermedades que se se clasifican como trastornos de movimiento como el temblor como los tics que explicamos en el programa anterior esta se llama distonía y la descripción es que para hacer un movimiento normal nosotros tenemos cualquier movimiento simple que hagamos tenemos que contraer una serie de músculos y relajar otro para poder hacer el movimiento es decir si yo hago esto tan simple contraigo el bícea relajo el trícea para poder hacer el movimiento en esta enfermedad o distonía o síntomas distónicos lo que ocurre es que ambos músculos se contraen a la vez imagínense toda la precisión que hay que hacer a la hora de escribir todos esos músculos se contraen y no permiten elaborar esa habilidad de escribir o de tocar un instrumento o determinada actividad repetitiva esa es la enfermedad se asocia generalmente a dolor pero es sobre todo la imposibilidad que tiene la pérdida de la habilidad motora para desarrollar esa enfermedad esa habilidad que durante muchos años este individuo había desarrollado de forma natural ahora el origen la causa se adquiere igualmente un microbio una bacteria es información genética que ya estaba predispuesta a la persona ¿cómo? tiene exactamente lo que usted dice tiene una predisposición genética del individuo y el desarrollo del ambiente el ambiente es la actividad repetitiva es decir usted viene con esa predisposición a desarrollar esa enfermedad y si durante su vida usted hizo esa actividad repetitiva muchas veces tocar la guitarra el piano escribir entonces aparece la enfermedad cada día se describen más en los golfistas en los tenistas es decir ya la parte del deporte también la han descrito en estos individuos y prácticamente han tenido que abandonar la actividad porque aunque usan trucos sensoriales es decir el que le empieza la escritura empieza aguantándose la mano como truco sensorial para el proceso propiosentivo lo cambia no resuelve generalmente después del truco sensorial la letra vuelve a estar mal y ahora en este mundo en que estamos nosotros visualizando en que usamos mucho los teclados por el proceso digital los teléfonos para eso estamos casi seguros que en cualquier momento vamos a tener la distonía de profesional o del uso del móvil pero o sea hay predisposición genética déjeme ver si yo entiendo esto en la información genética que una persona tiene al nacer ya eso estaba que uno iba a tener a desarrollar ese proceso iba a tener o existe la posibilidad de tenerla y puede que no se desate como es si el ambiente depende del ambiente entonces es decir generalmente nosotros somos el resultado de nuestra genética y el ambiente venimos predispuestos para como es la pistola que dijo aquí una vez la doctora Beatriz que como es que la genética es la pistola y la cultura es la que da al gatillo es la que da al gatillo exactamente ese es el ambiente entonces si usted se expone a un ambiente con una predisposición genética a desarrollarla la va a desarrollar por suerte no es muy frecuente cuando uno lo ve individualmente es del escritor es del escribano es del tenista pero si usted logra unirlos todos entonces si casi llega uno cada seis mil uno cada cuatro mil habitantes a ver si le entendí vamos a suponer que una persona escoge una profesión donde no tiene que usar las manos ni es tenista ni es mecanógrafo ni tiene que escribir eso quiere decir que no se va a apretar el gatillo no la va a desarrollar no la va a desarrollar tiene que haber una actividad repetitiva constante para poder desarrollar la enfermedad solamente si hay uso de las manos si hay uso de las manos es que se desarrolle es el gatillo correcto dígame usted que quería decir algo muy importante la darí y es la mano en el ser humano el desarrollo de la mano es brutal es lo que nos hace incluso por eso es tan importante cuando aparece esta enfermedad y tan discapacitante para la persona que la sufre por ejemplo este movimiento la pinza digital a ver a ver hágalo aquí frente a usted para yo entender este movimiento que es la pinza digital lo hace un bebé un recién nacido de 7 meses entre 6 y 7 meses de edad se hace la pinza digital la pinza lo hace así este movimiento con este movimiento ningún animal puede realizar este movimiento tan perfecto como el ser humano pintamos esculpimos escribimos hacemos maravillas el desarrollo de la mano en el sistema nervioso y su representación en el homúnculo motor y sensitivo de nuestra corteza es brutal por eso incluso en nuestro antebrazo que apenas habla de eso existen 19 músculos los cuales se encargan también además de los músculos interocios y lumbricales del movimiento de toda nuestra mano en todos los ejes y en todos los planos del espacio cuando esta enfermedad ocurre es tan discapacidad un ser humano por ejemplo con una profesión X ya sea el músico ya sea el deportista ya sea el que escribe pues de pronto ver que no puede hacerlo me explico que precisamente por esta afectación en la musculatura no logra esta habilidad que tenía tan aprendida tan bien repetida que era prácticamente imposible que pudiera ocurrir es discapacitante en este sentido y sobre todo siendo la mano lo más importante en el ser humano en la parte motora de expresión para la vida y que tiene un desarrollo desde los primeros momentos de la vida ahora este ejemplo que ustedes han puesto es uno de los que a mí me ayuda mejor a entender la frase predisposición genética porque está claro que si no hay un uso reiterado constante de las manos está en el contenido genético pero no se no se expresa no se activa no se expresa no se expresa los genes están ahí pero los genes necesitan expresarse ¿en qué se expresan los genes? en proteínas ¿me explico? entonces esos genes para expresarse necesitan también este gatillo como bien decía la doctora la vida es una combinación entre genética y factor ambiental cada cual tiene un peso específico único ahora mírelo al revés a ver yo puedo dedicarme toda la vida a escribir o hacer esa actividad pero si no tengo mi predisposición genética no voy a desarrollar no la va a desarrollar es al revés se puede ver también desde ese punto de vista el futuro a partir de este ejemplo que ustedes acaban de poner la famosa ingeniería genética sería predecir que uno va a tener esta información genética y trabajar genéticamente para que cuando uno nazca o esté en formación se elimine eso teóricamente muy bien así pudiera observarse en el caso de esta enfermedad o de este padecimiento porque realmente es un síndrome que puede tener muchas causas no conocemos exactamente cuál es la alteración genética sospechamos que hay una predisposición genética pero no tenemos exactamente dibujado explícito está aquí el problema pero por donde va la ciencia pero la ciencia pudiera encaminar de aquí a 100 años es ahora no podría pero Talarí este razonamiento es muy lógico también es importante decir que a veces en una enfermedad no participa un solo gen sino que es poligénica más de un gen puede participar ¿qué cosa es un gen? es un segmento de ADN que aporta una o más particularidades hereditarias entonces puede que esté implicado en una enfermedad un gen pero puede como ocurre en muchas enfermedades que es más de un gen el que está implicado por supuesto en el futuro el futuro sería identificar estos genes saber la predisposición que tiene el individuo a padecer la enfermedad y poderla evitar eso sería maravilloso teóricamente sería lo ideal en la práctica aún nos queda ese es otro programa que hay que hacerlo con los genetistas porque tiene una parte de bioética que es entonces arreglar la miopía arreglar el color del pelo y todo eso que aquí lo hemos hecho se ha discutido el tema pero bueno eso nos da para otro programa y fíjense estoy mirando el Dios Crono y creo que nos da tiempo para una pregunta más invitarlo a ver si ustedes me pueden acompañar la próxima semana ¿están de acuerdo? estamos de acuerdo bueno entonces nos queda para una más y nos vamos a la pantalla esta la envía Rey Martínez dice hola me interesó el programa del doctor especialista en neurología Javier yo soy paciente de él mira un paciente suyo que eso le va a dar a uno satisfacción me imagino y me atiende por una rara enfermedad llamada cefalea en racimo desconocida por la mayoría de las personas consiste en un dolor de cabeza de magnitud indescriptible la que ha sido causa de suicidio en personas por no tolerar la intensidad del dolor me gustaría que abordaran el tema en el próximo programa con el doctor Javier ya que sería de mucha utilidad a personas que quizás lo sufran y desconocen espero su atención en este caso creo que más atención imposible porque es el propio doctor Javier es un paciente suyo gracias al paciente por escribir un placer poderle ayudar uno como bien dice esta ladriz siente mucha satisfacción con cada paciente que uno pueda ayudar es nuestra misión pasar por la vida haciendo el bien y más en lo más preciado que tiene un ser humano que es la salud es cierto lo que dice las cefaleas en este caso las cefaleas es el motivo de consulta número uno en neurología los pacientes acuden por los dolores de cabeza por dolores en la porción cefálica después le siguen las enfermedades cerebrovasculares las epilepsias etcétera pero la cefalea es el número uno y él se refiere a una cefalea muy particular en este caso a una cefalea que se conoce como cefalea de Horton o cefalea histamínica o cefalea acuminada o claustre o cefalea en racimo como bien menciona él es una cefalea que tiene personalidad propia dentro de la historia de la medicina y que se confunde con otros tipos de dolores de cabeza como la migraña como la cefalea tensional como la neuralgia al trigémino incluso con otros cuadros como sinusitis o afectación en este caso al violar en nuestra arcada dentaria y no es así la cefalea en racimo es una cefalea conocida como cefalea trigeminal autonómica este tipo de dolor de cabeza tiene características particulares es más frecuente en el hombre que en la mujer mucho más frecuente en una proporción de 7-6 a 1 con respecto a la mujer la característica de esta cefalea es que ocurre en la región frontorbitaria y temporal de un hemicráneo en esa zona se concentra ahí es muy intensa tan intenso es el dolor que ha sido causa incluso motivo de suicidio en algunas personas por el dolor insoportable que tienen que padecer es uno de los dolores más intensos que un ser humano puede sufrir al afectar esta zona produce manifestaciones clínicas además del dolor característica que son manifestaciones autonómicas puede haber enrojecimiento ocular disminución en este caso edema en la zona palpebral miosis lagrimeo típico el ojo como que lagrimea junto con el dolor tupición nasal del mismo lado esta cefalea despierta al paciente en la noche es más frecuente en horas de la noche aunque por supuesto en el día también ocurre ocurre golpeando una serie de días conocida como cefalea en racimo un racimo de días de pronto puede desaparecer y pasar semanas o meses el paciente totalmente asintomático y en el momento que menos lo espera vuelve nuevamente a aparecer con estas características este tipo de cefalea como dije anteriormente es muy intensa dura aproximadamente entre 15 minutos y 180 minutos entre 15 minutos y 3 horas aunque el tiempo promedio es entre 30 y 60 minutos y puede repetir hasta 8 veces en el día es frecuente no es fácil levantarse con una cefalea acostarse con ella y tantos días seguidos tener una cefalea en esta zona tan intensa que molesta tanto al paciente y le entorpece su calidad de vida esta cefalea es diferente completamente a la migraña y completamente diferente a la cefalea tensional y a la neuralgia y al trigémeno por eso decía que tiene personalidad propia y se conoce como cefalea trigeminal autonómica no es la única existen otras como la hemicrania paroxística más frecuente en la mujer el sun y el sun que cursan con fenómenos autonómicos muy intensos pero son de más corta duración esta es más larga quizás un poco menos intensa que estas tres que mencioné pero más larga en el tiempo y más molesta más frecuente en el hombre la desencadena también tiene factores desencadenantes como es el estrés como es el consumo de alcohol también en el caso de hábitos tóxicos que la pueden desencadenar brutalmente y estos pacientes cuando la padecen acuden al facultativo y con mucha facilidad se confunde con otro tipo de dolor de cabeza sin embargo cuando el médico identifica bien esta cefalea en racimo el tratamiento es específico y la respuesta es espectacular al mismo y el paciente siente un alivio brutal en ocasiones tarda mucho en acudir al facultativo o se confunde con otros tipos de cefalea y no alivia al paciente cuando se diagnostica bien y se trata adecuadamente es espectacular la respuesta del paciente me asaltan tres dudas de entrada primero en las causas usted mencionó alcohol y estrés factores desencadenantes son factores trigger factores desencadenantes aquí no hay nada genético a ver en esta existen familias con predisposición genética a padecer las cefaleas trigeminales eso está demostrado ya hay familias con tendencia a padecer la misma su incidencia es aproximadamente 56 por cada 100.000 habitantes no es nada despreciable y muy común lo que quizás muchas veces no se ha diagnosticado correctamente y si hay un factor genético yo diría que en todas las enfermedades prácticamente y más neurológicas existe un componente genético recordar que nuestras genes codifican más de un 50% para el sistema nervioso es para el sistema que más codifican realmente si la hay y hay familias con tendencia a padecerla quería recalcar que es importante el tratamiento oportuno porque usted logra aliviar la vida de este ser humano doctor antes de entrar en el tratamiento a ver como el alcohol y a que nivel dispara esto y como el estrés lo dispara para entender la causa antes de llegar al tratamiento en primer lugar es una cefalea y es dolor se imbrica aquí la causa del trigeminal la respuesta en dos factores importantes un factor hipotalámico cuando decimos hipotalamo es una estructura en el sistema nervioso que mide un centímetro cuadrado no hay en el sistema nervioso en tan poco espacio tanta cantidad de núcleos importantes que controlan la función de la vida del ser humano cuando digo hipotalamo me refiero a núcleos para el centro de la temperatura el control de la temperatura centro de la sed centro del hambre centro del control autonómico centro del control neuroendocrino centro de la líbido centro del control de ritmo sueño vigilia en apenas un centímetro cuadrado se ha visto afectación hipotalámica en estos pacientes que desencadena el dolor ¿cómo exactamente? no lo conocemos el trigémino en su rama ostálmica el trigémino es un nervio de contra de tres ramas de ahí su nombre trigémino la rama ostálmica que es la que inerva en este caso la porción superior de nuestro rostro y también de nuestra porción cefálica está imbricada en este fenómeno y es la que desencadena el dolor se han imbricado también mecanismos vasculares asociados etcétera pero no tenemos clara la etiología de por qué se produce hay una predisposición genética en estas personas indudablemente y un factor también por supuesto ambiental pero si tóxicos en particular como el alcohol el alcohol produce vasodilatación en este caso tiene un efecto vasodilatador tiene un efecto también es tóxico por supuesto la neurona y el radical no se llaman muy bien realmente para nada es un factor de riesgo para todas las enfermedades cerebrovasculares pero lo que sí es un factor desencadenar un trigger un gatillo que desencadena en este caso este tipo de dolor paciente hombre que cuando toma determinada cantidad de alcohol inmediatamente posteriormente desencadena el dolor a las pocas horas o pocos minutos haberlo hecho ese tipo de dolor tan intenso ese tan intenso no el clásico de una borrachera vamos a decir así no para nada esta cefalea tiene personalidad propia se diferencia del resto por estas características que las hacen únicas también se ha implicado por supuesto también todos estos factores alimenticios el estrés etcétera en ella lo cierto es lo cierto es que es brutal el dolor que puede llevar a atentar contra la vida del ser humano pero si usted la identifica y la trata pero lo que no sabemos todavía como el alcohol o como el estrés afecta el hipotálamo exactamente y provoca esto es lo que no se sabe es lo que no se sabe nuestro hipotálamo es lo último nuestra placa basada en nuestro tubo neural es la respuesta final motora todo parte de él también en este sentido en un futuro habrá muchas tesis doctorales todavía sobre hipotálamo porque tenemos muchas dudas al respecto pero lo cierto es que está imbricado en la etiopatología en la fisiopatología del desencadenamiento de este tipo de dolor en particular bueno aquí los Michel y Peter Bardet los dos hermanos han hablado del siglo del cerebro exactamente así que estamos en el siglo del cerebro ustedes están de acuerdo si si como no sin lugar a dudas dice que muy lejos en el espacio estamos llegando y muy adentro en el cerebro son las dos grandes taladrí ahora nos queda mire se nos está acabando el tiempo usted discúlpeme que esa es la tiranía del dios cronos aquí pero el tratamiento usted dice que a tiempo si se diferencia de la clásica cefalea que hace que hay medidas no medicamentosas que son espectaculares como es por ejemplo el uso de oxígeno usted le pone al paciente como si fuera un asmático una mascarilla de oxígeno oxígeno aproximadamente de 5 a 10 litros por minuto casi todas las publicaciones hablan mejor de 7 litros por minuto entre 5 y 10 litros por minuto durante 15 o 20 minutos y usted aumenta la PO2 la fracción inspirada de oxígeno al aumentar el oxígeno produce vasocontricción y quita el edema al quitar el edema alivia notablemente al paciente porque esta cefalea el dolor al igual que en la migraña no es en la fase de vasocontricción es en la fase de vasodilatación y el oxígeno esta medida tan sencilla como poner oxígeno al paciente durante 15 o 20 minutos alivia de forma espectacular un dolor tan intenso como este también ponerse algo frío el hielo el frío produce vasocontricción las temperaturas bajas claro esto serían las arterias epicraniales mientras que al ponerlo en forma de oxígeno también actúan las arterias intracraniales y dentro de ellas nuestra base arterial el polígono de Willis tratando de aliviar el dolor son medidas no medicamentosas pero espectaculares y existen medicamentos que responden muy bien en pacientes sobre todo en la fase aguda en la fase de mayor dolor como son productos en este caso que el médico domina bien que sabe indicarlos adecuadamente que el paciente va a responder espectacularmente hay un tratamiento a largo plazo que logra espaciar a toda costa la aparición de estas crisis quería decirte a la dir que en esta cefalea en racismo hay variantes episodicas que le ocurren a un ser humano en determinados momentos de la vida incluso por ciclo pero hay una variante que es crónica o la cefalea en racismo crónica que se prácticamente golpea al paciente durante toda su vida que son los casos que han llegado al final incluso al suicidio por eso es tan importante tratarlos adecuadamente medicamentos como anticalsicos antidepresivos medicamentos como esteroides también que se han usado con excelente respuesta actualmente otros productos nuevos incluso antiepilécticos con excelente respuesta a este tipo de cefalea han cambiado por completo 180 grados la vida de estos seres humanos y han mejorado su calidad de vida porque como dije anteriormente no es fácil levantarse y acostarse con una cefalea tan intensa además perturba tanto la calidad de vida del paciente que al final interfiere en todo y de pronto que esto mejore que esto cambie que la cefalea desaparezca que pase meses años sin tenerla incluso y que sepa cómo tratarla en el momento agudo es un bálsamo para el paciente por eso lo agradece tanto y por eso los neurólogos tenemos que estar siempre rastreando la misma porque puede confundirse con la migraña con la tensional con la neuralgia y el trigeminal y sin embargo esta es diferente y la respuesta terapéutica realmente es totalmente diferente y favorable para el paciente mire se nos acabó el tiempo algo que usted quiera 15, 20 segundos agregado el hábito de fumar también en estos pacientes es otro desencadenante el hábito de fumar y el sueño el famoso sueño que lo hemos abordado aquí tantas veces y parece que no hay solución mágica todavía ni de pastilla ni de nada también influye indudablemente el ritmo sueño vigilia fumar beber sueño y estrés recuerda el ritmo sueño vigilia tiene que ver directamente con nuestro hipotálamo estoy ya empezando a despedirlo porque se nos acabó el tiempo me están haciendo la seña si usted no tuvo oportunidad de ver el programa quiere verlo quiere recomendárselo a alguien a alguien que no vive en Cuba etcétera nuestro canal de YouTube está ahí en pantalla si le gusta el debate el sitio es Cuba Debate ahí se va a publicar el podcast o sea el audio de esta conversación y la transcripción les pido a ustedes que cuando eso se publique en Cuba Debate si quieren participar respondiendo preguntas con los que interactúen serán más que bienvenidos y finalmente nuestra página de Facebook que ha sido la estrella de este programa y el de la semana que viene que ya ustedes se comprometieron y ustedes amigos televidentes como les digo siempre esto es un ejemplo de que lean es lo mejor que pueden hacer busquen profundicen analicen consulten pregunten alimenten su cerebro para que como siempre les pido al final saque usted sus propias conclusiones buenas noches suscríbete